Una de las destrezas más añoradas por las personas es poder llegar a saber cuándo nos están mintiendo. Eso nos pondría en una posición de superioridad en las negociaciones o nos valdría simplemente para que no nos tomaran el pelo. Parece circular por las redes un conjunto de trucos para saber si nos están mintiendo, pero seguramente tú no conoces a nadie cercano que te asegure abiertamente que es capaz de identificar las mentiras. Lo cierto es que no es tan fácil llevar a la práctica ese superpoder. Sin embargo, es cierto, hay técnicas que nos permiten poder llegar a sospechar con ciertas garantías que alguien está fantaseando. Sí, porque no se trata sólo de mentiras, sino de aquellas informaciones, datos que no reflejan lo que realmente pasó. A menudo lo que nosotros consideramos una mentira, la otra persona puede haberlo dicho sin un propósito de falsedad, sino como una exageración, una omisión o un fantaseo. La dificultad radica en que cada uno de nosotros se comunica con un patrón de comunicación distinto. Este patrón está compuesto por la velocidad del habla, la entonación, la dirección de la mirada, los gestos, el volumen de la voz... En resumen, aquellos rasgos que componen la comunicación no verbal o paraverbal de cada uno. Sin embargo, hay esperanza. De hecho, hay profesionales en los cuerpos de seguridad del estado o consultores de selección que han desarrollado cierta capacidad para detectar esas desviaciones de la realidad. Vamos a comentar ya cuál sería el proceso para detectar esos fantaseos o falsedades. En primer lugar, debemos calibrar la forma particular de comunicarse de la persona. Es como los detectores de mentira que recogen las señales físicas de base de quienes los pasan. La respiración, ritmo cardíaco, sudoración... Para establecer lo que podríamos considerar lo normal para esa persona en concreto. Esto nos puede explicar por qué a nuestros hijos o parejas es a quienes, de modo prácticamente intuitivo, somos capaces de llegar a pillarles en una mentira porque conocemos perfectamente su modo básico o usual de comunicarse. A partir de ese patrón se pueden producir una serie de cambios a lo largo de una conversación que nos deben alertar, poner en guardia y en consecuencia decir que debemos profundizar en esa parte de la conversación para estimar el grado de verosimilitud de lo que nos están contando. Por ejemplo, punto uno, cambios repentinos de la expresión o el modo de actuar, actitudes de asombro, extrañeza, molestia, incomodidad, nerviosismo, alegría, abatimiento, que identificamos en momentos concretos, específicos de la conversación. Dos, aunque no se trata de un patrón que podamos generalizar completamente, estadísticamente es mayoritario que las miradas hacia la derecha ante preguntas concretas o cuando profundizamos en ciertas cuestiones significan fantaseos o falsedades. En tercer lugar, gestos nerviosos en ciertos momentos de la conversación, de la entrevista, si observamos que la persona empieza a dirigir la mirada de una forma que no estaba siendo parte de su patrón de comunicación o si la cadencia de pestañeo cambia. En cuarto lugar, adoptar de repente una comunicación no verbal cerrada, por ejemplo, si pasa de mantener una conversación fluida a emplear evasivas o dar informaciones vagas en determinados aspectos. También contraer el cuerpo adoptando una postura más cerrada, con las extremidades recogidas o protegiendo el cuerpo, quizá incluso retirándose un poco en el espacio. Bueno, si te está gustando el vídeo, te proponemos que te suscribas, le des un like. Todas las semanas publicamos vídeos como este. En quinto lugar, las respuestas se vuelven lentas o bien rápidas, excesivamente vagas o muy detalladas. En ciertos momentos también concretos de la conversación, percibiendo fácilmente el cambio en el modo de hablar del interlocutor. Seis, responde con distinto grado de seguridad cuando la respuesta no puede estar preparada, cuando tiene lugar en el flujo natural de evolución de la conversación, en el que es difícil poderse remitir a un guión previamente preparado. Séptimo lugar, generalizaciones o ausencia de sujetos en las frases. De modo que escuchamos frases como Las personas son muy reacias a, es un aspecto complicado o esto se realiza de esta manera. Ocho. Cuando detectamos un alivio al cambiar de tema, de forma que incluso llegamos a escuchar un cierto suspiro u observamos un cambio de postura física en el interlocutor cuando cambiamos el tema. Noveno, sonreír solo con la boca. Aunque nos lleve un tiempo a calibrar los gestos que son más o menos naturales en el interlocutor, cuando sonreímos solo con la boca, sin cambiar el gesto de toda la cara o los ojos, es porque no estamos relajados. Se trata de una buena señal de que las emociones y lo que expresa verbalmente la persona no son consistentes. Y por último, diez. Cuando le cuesta remitirse a narrar hechos concretos del pasado. Y sin embargo, no tiene problemas para dar su opinión o hablar del futuro, es decir, de aspectos que no son hechos que ya hayan ocurrido. Fijaos que estas técnicas de detección de falsedades dependen en gran parte de vuestra habilidad para conducir la conversación. Es fundamental haber diagnosticado apropiadamente el patrón personal del interlocutor y profundizar en aquellas partes de la conversación en las que sospechamos que hay indicios de falsedad. Bueno, ¿qué queremos decir cuando hablamos de profundizar? Pues fundamentalmente, tratar de que vuelvan a responder o contar lo mismo, intentando identificar inconsistencias o vaguedades. Ser más específico, preguntando la secuencia de lo ocurrido, pero en sentido contrario, es decir, de delante hacia atrás, en vez de siguiendo el orden natural cronológico. Pedir más detalles o bien solicitar una impresión general de los hechos, como dos puntos de vista complementarios que deben guardar consistencia. Y también ten en cuenta que no nos tiene que dar reparo usar silencios para dar tiempo al interlocutor a expresarse. Es cierto que detectar una mentira no arregla el problema, pero al menos te hace más consciente de la relación con el interlocutor y te proporciona información más real de la situación en la que te encuentras. La psicología social nos llega a decir que nuestra capacidad de creernos algo es directamente proporcional a las ganas de creérnoslo. Así que no pongamos toda la responsabilidad de las mentiras en el que las dice, también en el que las cree. Bueno, la verdad es que parece algo muy razonable. Solo tienes que pensar en la cantidad de timos y fraudes que se han repetido y que se siguen realizando, incluso en grandes proporciones, o la fidelidad ciega que muchas personas guardan a sus partidos políticos, como si se tratase de su club de fútbol preferido. Bien, espero que te haya gustado el vídeo y que te ayude a mejorar la eficacia de tu comunicación. Ya sabes que todas las semanas publicamos vídeos como este, para que mejores tus competencias personales. Hasta muy pronto.